Hay para todos los amigos, este es la jamaica que se siembra por esta parte, miren, aquí esta jamaica para el agua fresca, es el tiempo en estos meses el cual se da la jamaica, aquí hay una parte de ella que se está secando, se debe de secar bien para poderla vender, miren, observen que jamaica tan chula, tan roja, nada de químico, todo natural, todo es donde natural esta jamaica, si pueden ver allá va, pedazo no no, pura jamaica, pura chulada, ahora vamos a ver, conocer otro árbol que se da por acá, miren que chulada de flor, cuantas flores no tiene, miren, aquí pueden apreciar, esta pena va a desenvolver, esta ya está lo más, hay una que está grandota como esta, miren como está, tiene muchísima, me voy a alejar un poquito más para que se pueda observar, vamos a conocer otra planta, esta planta mejor conocida como la huele de noche, es un palo que ya está, tiene años, está grueso, pero miren, ahí está, esta es conocida como la huele de noche, y huele bien de noche, vamos a conocer otra, no se aprecia muy bien, pero este árbol también, aquí se conoce como azuchi, es el tiempo de florear también, conocer cosas, este, que hoy es tiempo de florear por esta parte, aquí tenemos a un palo de guaje, que tanto guaje tiene, miren, ahí está, se come, pues como ustedes quieran, en salsa, guisado, guisado con huevo, saludo a todos mis amigos, para que vean lo que todavía hay, existe por esta parte, aquí tenemos almentado cuajilote, igual tiene ahí, tiene unos que apenas van empezando, hay que inscribirse a, a la, a youtube, miren, por este lado tiene, aquí tengo una hierbabuena, este, para el caldo, para el mole, puro natural, esta es conocida como la cresta de gallo, aquí nos encontramos, con otra hierbabuena, que apenas iba, no se olviden de suscribirse, a mi canal, de youtube, y darle like a los, a los videos, y no puede faltar, la rosa, y aquí está, el girasol, que apenas va, en forma de, de capullo, y aquí está el girasol, aquí les presento, una mata de, chile, a ver, ahí la cámara, se ha captado bien, miren como tiene, miren como tiene, muchísimo, unos racimos, se aprecian ahí bien, y acá tengo otra, que apenas, van creciendo, estas apenas, ahí van, van bonitas, van bien, están ahí, en ese traste, para que, les pueda echar agua, y crezcan, esta es la famosa, cresta de gallo, ahí va, y miren, que bonito cielo, como se ve, de azul, hay saludos, a todos mis amigos, este, escribanse, en mi canal, de YouTube, hay que darle like, ahí, pulgar arriba, a todos, los que están, viendo nuestros videos, ahí están, la naturaleza, acá, así es, y así se vive, bendito Dios, por todos los que no, las bendiciones, que nos ha dado, ya se está llegando, el 12 de diciembre, día de, nuestra madre María, la Virgen de Guadalupe, bonito cielo, y ya está cayendo el sol, ese es un palo de guamuche, no se capta bien, porque lo agarran, bueno, hasta aquí quedamos, saludos a todos, y que Dios los bendiga, una parte de cosas así, para ver, en este pequeño video, saludos y bendiciones.